Buenos días a todos. Gracias por la puntualidad. Vamos a tratar de ir ajustándonos al horario previsto. Bueno, antes de nada, en nombre del ASO y Asociados, de Arup y de la publicación que dirijo, Observatorio de Inmobiliario de la Construcción, pues quiero darles la bienvenida a este encuentro inmobiliario sobre las actuaciones urbanísticas en medio urbano, en el que también contamos con la colaboración de la Asociación de Promotores Inmobiliario de Madrid, ASPRIMA. Solamente, como ustedes ven en el programa, yo me voy a limitar a hacer una presentación un poco de cómo lo hemos planteado, de cómo hemos planteado un tema de máxima actualidad, como ustedes bien saben, y no haré más referencias, y desde luego con una enorme proyección de futuro, porque desde nuestro punto de vista lo que no podemos es dejar de cumplir ni con la obligación ni con la devoción de hacer ciudad, y de hacer ciudad de todas las mejores maneras posibles, para que los ciudadanos se sientan cómodos y se sientan libres en un contexto, en un marco de convivencia. Hemos planteado esta jornada en tres grandes bloques, evidentemente interrelacionados entre sí. Por un lado, en primer lugar, hablaremos del régimen legal, de las actuaciones en medio urbano, y para ello contamos con la participación de Gionio Pacelli, Lanzas, Martín, socio de LASO y Asociados. Después, se hablará de las intervenciones urbanas estratégicas como respuesta, sobre todo, a los grandes retos sociales, económicos y ambientales que se plantean en las ciudades. Este tema lo desarrollará Flavio Tejada, Associate Director de Arup. Y, por último, y no menos importante, realizaremos o se plantearán una serie de propuestas para la formulación del planteamiento urbano en el futuro desde una óptica empresarial. Y ello vendrá de la mano de Fernando Moliner, consejero delegado de Actívitas y presidente de la Comisión Técnica e Innovación de ASPRIMA. Después de cada intervención, hemos reservado siempre, como es habitual en nuestros encuentros inmobiliarios, unos espacios para coloquio, y les animo a participar activamente en los mismos, porque de lo que se trata es precisamente de enriquecer este debate. Entonces, cuento con ustedes para ello. Y ya, sin más, cedo la palabra al moderador de la jornada, Vicente Lasso Baeza, socio director de LASO y Asociados, que nos hará una introducción al porqué de esta convocatoria y ya estará a lo largo de la jornada con todos ustedes. Muchas gracias de nuevo. Cuando quieras, Vicente. Muchas gracias, Javier. Yo, en efecto, voy a dar unas breves referencias de cuál es el contexto que ha justificado la celebración de este encuentro, en cuanto entendemos que hay razones que lo hacen interesante y útil también, porque, en efecto, hay una realidad económica actualmente y social en el mundo inmobiliario y urbanístico y también legal que justifica el entrar en un ámbito del ordenamiento jurídico que tiene sus reflejos en la actividad económica relevante en la medida en que ha recibido un tratamiento homogéneo por parte del legislador. Es conocido que el texto refundido de la Ley del Suelo se promulgó en octubre del año pasado, refundiendo, por un lado, otro previo texto refundido que era el de la Ley del Suelo del 2008 y una ley muy importante, probablemente sujeta a actualizaciones y mejoras en el futuro, como es la ley conocida como la Ley de las Tres R's, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, de 26 de junio de 2013, que, una vez refundida con el texto del 2008, pone de manifiesto una novedad en la historia de la legislación urbanística desde la Ley del Suelo del 12 de mayo de 1956, en la medida en que, por primera vez, el urbanismo no es contemplado, de acuerdo con la legislación tradicional, como una materia objeto de regulación por parte del legislador referida al ensanche de las poblaciones, sino que, además de ello, recibe también un tratamiento detallado la ciudad existente. Es decir, que hay una novedad ahí relevante que no se había dado hasta el 2013, aunque existen, y luego se verá, antecedentes y un contexto también legislativo histórico que apuntaba a una modificación de este género. Esa realidad del ofrecimiento de un nuevo texto legal con ese alcance, en todo caso, como en muchas ocasiones ocurre con los textos legales, no hace más que ir un paso por detrás de la realidad económica también y social. Y es curioso comprobar algunos datos de gran impacto que quedan reflejados en la exposición de motivos de la Ley de Rehabilitación del año 2013, cuando pone de manifiesto que en España hay suelo susceptible de desarrollo para los próximos 45 años en el ensanche de las poblaciones, o que del total del parque de viviendas que hay en España, que son 25 millones de viviendas, 12.500.000 tienen más de 30 años y 6 millones de viviendas tienen más de 50 años. Esa es una realidad que viene con antelación a la regulación legal, como es evidente y también en un contexto de depresión económica fuerte, pero que justifica una reforma y da razón de ser a la reforma que se introduce o la novedad que se introduce en el ordenamiento mediante la aparición, primero, de la Ley de Rehabilitación y luego su integración en un texto refundido mediante la promulgación del Real Decreto Legislativo 7.2015, de 30 de octubre de 2015. Una regulación que, en todo caso, está llena de complejidades, que en gran medida hace una transposición de regímenes jurídicos e instituciones que vienen previstas para el suelo del ensanche en la legislación estatal y autonómica y que, por eso, puede tener puntos discutibles y que, inevitablemente, está sujeta a adaptaciones en el futuro porque deja de lado también cuestiones relevantes, como es toda la compleja trama de regímenes civiles, de instituciones civiles que quedan por debajo del proceso de ejecución del planeamiento y que, en el ámbito del suelo urbano consolidado y no consolidado, que es al que responden las llamadas actuaciones en el medio urbano, que es, en último término, el objeto del encuentro, no aparecen del todo contempladas y quedan remitidas a soluciones que, inevitablemente, quedan en manos también del legislador autonómico. Bueno, es en ese contexto, por lo tanto, en el que se aborda esta temática y se ha querido contemplar desde los diferentes planos. Uno es el de la legislación, las instituciones, lo que aporta la ley, qué dificultades tiene, qué carencias puede tener bien, en una visión general, inevitablemente, en un tiempo corto. Como es este, la segunda intervención, que será la de Flavio Tejada, que atiende más bien a una visión técnica también, aportando las experiencias de Arup en esta cuestión, que son muy relevantes. Y, por último, Fernando Moliner, que hará una lectura, como ha dicho Javier, más desde el planeamiento urbanístico hacia el futuro y las propuestas que cabe realizar en relación con él. Bien, este es el enfoque al que responde este encuentro. Y, a partir de este momento, cedo la palabra a Eugenio Lanzas, que entrará a hablar de los aspectos más de corte estrictamente legal.